Bueno, vamos a ver cómo se han vinculado, cómo se han trasladado en las notas del cuaderno de clases que teníamos en el menú alumnado aquí, cuaderno de clases, cómo se han ido al módulo por competencia, al módulo que está dentro de evaluación, currículum por competencia. Si vamos a la visión global por área que está dentro de la evaluación del alumnado, por área o materia, seleccionamos el alumnado al que queremos ver su evaluación, vamos a marcar la materia en la que estoy usando los ejemplos y aquí veremos esta tabla en la que aparece todo el alumnado con todos los indicadores que vamos a evaluar a lo largo del curso de este área, en este caso de naturales, de ciencias de la naturaleza. Como veis, solo tenemos notas en estos que tenemos aquí porque son aquellos que están vinculados con las actividades que ya hemos evaluado. Si queremos entrar en alguno de ellos, bueno, podemos ver por aquí las calificaciones que tienen y las faltas de asistencia que también nos aparecen y demás. Aquí nos aparece una calificación, por ejemplo, en este alumno un 6,87. ¿De dónde sale esa calificación? Bueno, pues sale de aplicar la ponderación que le hayamos dado a cada uno de estos indicadores a la calificación que tiene como media a lo largo de lo que llevamos de curso. Esta valoración nos va a aparecer, digámoslo así, en directo, o sea, en el momento que lo consultamos, independientemente de que sea principio, media o final del trimestre. Si estuviéramos en el final del trimestre, pues aquí tenemos la opción de, bueno, Seneca nos redondea la nota del alumnado para que sea un número entero y tenemos la opción aquí de trasladarla si queremos que esta sea la nota. Le damos aquí trasladar propuesta de la evaluación para todo el alumnado que no tenga calificación. Si le damos a aplicar, veremos que automáticamente todos los que tenían nota, como una nota propuesta por Seneca, nos la ha trasladado a la nota de la evaluación, que esa era la nota que aparecería como nota final de esta evaluación, la nota que habitualmente aparecía en los boletines de calificación. Gracias. 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 Gracias.